Buenas mañanas, aquí nos encontramos con una moradora de aquí del sector Los Jardines, Hiderka Ortiz. Hiderka, ¿qué tan conmovedor usted ha visto este gran operativo médico llevado aquí a cabo por el movimiento Nuevo Camino Monuca, a quien he visto mucha gente asistir? ¿Qué usted opina al respecto? Muy bien, muy acogedora de este operativo para nuestra comunidad, porque en realidad es una comunidad muy humilde, que lo necesita, y más ahora, como está esta situación, que el costo de la vida está demasiado caro, la medicina, entonces yo lo veo muy excelente, muy bien por ustedes, muy bien por todos, que hayan decidido venir a nuestra comunidad para darnos este gran servicio, que lo necesitamos bastante. Muchísimas gracias, Hiderka, bendiciones. Amén. 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 ¡Gracias por ver! Buenas mañanas, aquí nos encontramos con el señor Parra y el señor Ramón Villar, miembro de la Junta de Vecinos de la Comunidad de los Jardines. Ramón Parra, ¿qué ha sido de satisfacción para usted este gran operativo llevado por el Movimiento Nuevo Camino Monuca? Bueno, eso ha sido una cosa excelente, una maravillosa idea para la comunidad, siempre y cuando lleguen operativos así, beneficiando a la comunidad, eso son cosas muy importantes y muy necesarias a las comunidades, porque siempre en comunidades como esta, siempre hay personas que no pueden comprar una receta, y si aquí se les facilita y examinar, si aquí se les facilita, son bendiciones de Dios que llegan a la comunidad. ¿Cómo ha sido la asistencia aquí en la comunidad de los jardines, de los moradores, la asistencia aquí en esta comunidad? Bien, 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 cien por cien, cien por cien. O sea que la gente está acudiendo aquí al gran operativo masivamente. La gente de temprano, de temprano están acudiendo aquí al operativo médico. Pues muchísimas gracias, señor Villar. Una palabra para este gran operativo médico que se está llevando aquí en los jardines, traído por el Movimiento Nuevo Camino Monuca. ¿Qué usted opina? Sí, muy buenos días, mi nombre es Amor, mi nombre es Amor, mi nombre es Amor, si lo veo muy bien, es muy excelente, esperando que se siga haciendo, no sea la primera vez, sino que se siga haciendo, que la comunidad lo necesita mucho, y que Dios le pague su esfuerzo a ustedes, lo que han hecho para que ustedes vengan a los jardines, es muy importante eso para todos. Gracias. Muchísimas gracias, señores, bendiciones para ustedes. Gracias. 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 Buen día. Gracias. 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 primeramente. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Vamos a pasar con el farmacéutico Gómez, representante del laboratorio Alfa, que sin ello esto no hubiese sido posible. Gómez, ¿cómo vio la aceptación de la gente aquí en la comunidad de los jardines San Francisco de Macorís? Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para nosotros como laboratorio es un placer haber estado aquí hoy con ustedes. La verdad que para nosotros siempre en nuestro laboratorio es servir siempre. Nuestro problema es servir. Servirle a esas personas humildes que tienen escasos recursos para obtener sus medicamentos. Vimos que sí vinieron masivamente las personas aquí y pudimos ofrecerle nuestro servicio humildemente, gracias a Dios. Así que muchísimas gracias a los jardines por siempre nosotros estar ahí con ustedes y al Movimiento Monuca. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con el doctor Olivares, uno de los pilares en este movimiento, el Movimiento Nuevo Camino Monuca Sin Fines de Lucros. Y dándole las gracias a todos los que han participado, doctor Olivares, las palabras para la comunidad de los jardines. Nada, yo todo el tiempo he dicho que yo todo el tiempo he estado dispuesto a colaborar con todo lo que tiene que ver con acción social. Y esta es una de las actividades más bonitas que cualquier médico puede realizar. Es una actividad sin fines de lucro para ayudar a personas de bajos recursos. Generalmente buscamos lugares donde son las partes más pobres de la ciudad para trabajar. Y estamos todo el tiempo dispuestos a trabajar y estamos para eso. También le damos las gracias a la Junta de Vecinos por acogernos y venir tantas personas buscando nuestro servicio. Y, en otra parte, darle las gracias a lo que es el laboratorio ARPA, que todo el tiempo se ha mantenido apoyando. Y Mameya, que hoy en día no está presente porque surgió con nosotros y nació, también nos hizo la llegada de su medicamento, que también se lo agradecemos en nombre de Alberto. Muchísimas gracias, doctor Olivares. Aquí vamos a pasar con el presidente de Monuca, del Movimiento Nuevo Camino, el licenciado Francisco Urbillon. Licenciado, las palabras para la comunidad de Los Jardines en primera etapa y todas sus gentes. Muy buenas tardes a todos los presentes y dándole las gracias a la comunidad por habernos acogido en sus brazos. Vinieron mucha gente, como se esperaba. Y, en especial, darle las gracias al señor Ramón Parra, presidente de la Junta de Vecinos y sus directivos. Y nuestra hermana aquí, presidenta del núcleo de aquí de Los Jardines, igual que él, igual que otros miembros más, Avenero y compañía, y el primo Ramón, Ramón Villar, son gente de nosotros. Y dándole las gracias a todos, especialmente al laboratorio ARPA, con su tremendo visitador al médico, José Manuel Gómez. Siempre ha estado con nosotros. Él dice que siempre va a estar. Esperemos a decirle. Claro que sí, claro que sí. Estamos para servir. Y así sucesivamente, y nada, y también a darle las gracias a Mamé, porque no podemos ser mezquinos e hipócritas a la vez tampoco, con el visitador también de Mamé, José Alberto. Él no pudo asistir físicamente, pero colaboró, como siempre, que es lo más importante. Y decirte que te queremos mucho, Alberto. Así que, ya tú sabes, y dándole las gracias también a nuestra presidenta de la Guarana, a la señorita Rosanna, allá presente. El licenciado Jonathan acá, secretario del Movimiento Monuca. Y así sucesivamente, al doctor también que está por ahí presente, al doctor Olivares, que es terrible. Y nada, dándole las gracias a Dios, y nuevamente a los laboratorios, y nuevamente también a la junta de vecinos de esta comunidad. Y le prometemos que estaremos con ustedes más adelante. Si Dios quiere, porque vamos a estar de la mano todo el tiempo. Así que muchas gracias, dándole las gracias a Dios también, y a todo el que estuvo presente y todos los que estamos presentes. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga a todos. Excelente. Muy buenas tardes. Supertenido. Supertenido. etaDS Número 2 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.